¡Suscríbete! Este país necesita. ¿Saben por qué? ¿Saben? Porque esto es... BSO Dando sonora original Temporada 8 Somos radio Somos textos Somos experiencias Somos música ¿A usted quién le paga? Un señor ¿Cómo se llama? Pirulo ¿Pirulo? ¿Pirulo qué más? No sé, todo el mundo le dice Pirulo ¿Y usted quién es? Somos BSO Banda sonora original Un beso enorme, enorme para todos Una promesa que es poco probable cumplir No esto de Hollywood ¿No? No de Estados Unidos Sino Hollywood Y entonces llegó el momento En el cual tenemos que tomar esto en serio No hacer una cosa así de De juego Y de... No es eso No es una cosa infantil Y no por casualidad Bueno, nada es casual Si lo podemos entender O si lo sabemos entender Que ambos films Este... Ya Frittin y Coppola Tenían una obra anterior Este... Bastante todavía improvisada En esos dos casos ¿No? Cosa también a tener en cuenta Se vuelve... No, se vuelve Se retoma Totalmente el film de género Es otra cosa también de la autoconciencia No dejémonos de jugar con piruetas Tonterías y todo No, es género El cine es género Es un estado de transparencia Obviamente Ya tanto el padrino Como el exorcista Son género ¿Cómo podríamos decir? Es parte de la autoconciencia No es genérico ¿No? Porque vos decís Bueno, el exorcista es terror Y sí, sí, sí Es thriller Y sí Es otras tantas cosas Es otras cosas El padrino también Se va a pegar sobre policial Se va a pegar sobre la mafia Se va a pegar sobre los italianos En el siglo X En realidad la cosa se complica Claro Y otra cosa para mí Muy central Muy importante Es que son dos films Sobre dos sociedades secretas La mafia Que digamos todavía Lo sigue siendo Y los jesuitas Que bueno Está bien A partir de Francisco Y todo eso no dejó de serlo Pero hay que entenderlo Que hasta el año 70 73 Siempre se hablaba Sobre todo Nuestros países Como una sociedad secreta Dentro del catolicismo Dentro del Vaticano De una sociedad secreta Y si bien tratan De dos novelas preexistentes El padrino Que es bastante buena La de Bleity Que es una persona Que me cae muy simpática Como novela No Muy buena que digamos Y obviamente Entra en sobre O sea Cuestión del clino O sea Cómo llegamos Hasta ese momento Y Friedkin Es uno de ellos Que después se seguirá Ocupando De todo este tipo de cosas También es un film A ver Cómo podemos decir No claramente religioso Por eso ya es de Griffith ¿No? Ni hablar de Hitchcock Pero sino que incorpora Ahí está Juego de espejo Que dijimos Una sociedad secreta A los jesuitas Y algo que la misma película Dice irónicamente ¿No? Algo que incluso La iglesia católica O cierta iglesia católica La tenían ahí como tapada Así que son dos cosas tapadas Los jesuitas ¿Sí? Y el exorcismo Que es una cosa todavía De alguna manera tapada Aunque Friedkin Sigue insistiendo con eso Por supuesto Yo creo en eso ¿No? Porque Simplemente eso ¿Qué quiere decir? Si uno cree en el demonio El demonio puede ser invocado ¿No? Y si puede ser invocado Puede ser expulsado Ya Cristo lo hace ¿No? En el Evangelio Cuando dice su nombre Es legión Así al que no cree En el demonio Entonces Va a tener que tener Otra explicación Para lo que está pasando En el mundo Pensaba en la frase De Baudelaire Que decía Que una de las mayores Obras del diablo Era que todos Entendían que no existía Hacerle creer A la gente que no existe Cosa que ha logrado Verdaderamente En estos Y por eso también Filipe como el exorcista Y los de John Carpenter ¿No? O sea no por casual Bueno Nada es casual Y de otros autores Pero también es eso Justamente hablando Del tema del maniqueísmo Que vos a veces Lo pones en crisis También en algún punto Digo ¿Cómo funciona eso? La idea de bien y mal En primera instancia Digamos Para empezar a charlar En el exorcista Bueno En el exorcista Como en otras películas La de John Carpenter Por cierto ¿No? Maestro Y que ha insistido Más en el tema ¿No? Casi todas las películas De Carpenter Son sobre temas demoníacos Por cierto ¿No? Este No me interesa Si Carpenter cree o no cree No sé si Buñuel Siguió creyendo En las obras Son artistas católicos ¿No? Hay muchos ejemplos Joyce Creo que dejó de ir a misa Cimenón también Pero Sus obras son Absolutamente católicas Es de una imaginación católica Es por lo que cada uno Hace con ello ¿No? No corresponde a nuestro saber Quiero decir No sé si se confiesan Que se yo Último momento Lo que está en las obras En el caso ¿Qué? Lo que está en las obras Y después hay tiempo Mi amado Junger Se convirtió a los 103 años Así que No hay tiempo para todo ¿Eh? Bueno No Al contrario O sea Estos films ¿No? Exorcistas Trabajan contra la idea No contra la idea A ver Por un lado Contra la idea O el concepto Materialista Positivista Que no hay nada Que no hay nada Trascendente ¿No? Con el positivismo Pero por el otro lado Esto es muy importante Ahora sobre todo No voy a decir Esa tontería Que los grandes films Se adelantan a su tiempo Todo eso ¿No? Pero Son eternos ¿Por qué decimos Que es un clásico? Porque uno continuamente Es como una especie De herramienta Que puede transportar En el tiempo Cierta universalidad Entonces no es solamente Que se opone Al positivismo O al cientificismo O a la visión materialista O laica del mundo Sino que por otro lado Dice guarda Porque en la retaguardia Puede venir El maniqueísmo Y una de las formas Contemporáneas Y peores Del maniqueísmo Es lo que se llama Fundamentalismo Fundamentalismo No tiene nada que ver Con el catolicismo ¿No? Si hay algún católico Que se va por ese lado Es problema de él ¿No? El fundamentalismo Al contrario El fundamentalismo Viene de orígenes protestantes Ahora que se llama Evangélicos Digamos que se ha puesto Muy Parece que gente Se está despertando Que los evangélicos Tienen mucha Relación con el liberalismo Y todo eso Estaría bueno Que se hubieran despertado Hace 200 años Parece que San Martín Y Belgrano O Rosas Lo tenía más en claro Pero bueno Que precisamente es eso Que muchos Que venían de origen protestante Cuando vieron el quilombo Que se habían metido Porque ellos abrieron la puerta A todo esto Que ahora odian Desde la contaminación ambiental ¿Sí? Hasta la orgía Transmitida en directo Por televisión Pero como ellos Han participado de eso O lo han usado Se dejaron de usar Me refiero a los protestantes A los calvinistas Ahora Les agarra Como una especie De no, no No es así Bueno, cachos Se hubieran opuesto antes Entonces ese es el fundamentalismo Generalmente por pastores O gente perteneciente A las diferentes ramas protestantes Que hay que tener Una guía de teléfono Más o menos Para saber cuántas son Pero todas coinciden en algo ¿No? En una visión puritana Pero que después El capitalismo Se utilizó Ya fueron utilizados Ahora se asustan ¿Sí? Y entonces se ponen Este, extremos ¿Sí? Hay una escena ¿Puedo pasar a otra película? Pero haga Pero haga y deshaga Como quiera Dele Bueno Porque las películas Se piensan entre sí En el principio No En El pueblo de los malditos Que bueno Se acuerdan ¿No? Parece esto Inexplicable O explicable Todo eso ¿No? Este Y el primero que se raya Es el pastor protestante Yo creo que es un pastor Protestante No con cura Como el príncipe Lastimiel Pastor protestante Entonces se raya tanto Ahí está Porque ¿Qué pasa? Como había apostado A otra cosa Ve eso ¿Y quiere qué? Quiere intervenir A los tiros Obviamente Claro Claro es tarde Para venir a los tiros ¿Sí? Sería como si el pastor Protestante Dice No pero mira La que nos metimos ¿Qué sé yo? Lo trajimos a Trump Lo trajimos a Bolsonaro Y claro que lo trajeron ¿Se entiende? Porque heredan Ese tipo de cosas Vieron que después La mujer Vieron con antorchas Parece el Ku Klux Klan Quiere detener A esos tipos Es una manifestación Fundamentalista Y en realidad Lo que sucede Es en relación Entre el amor La madre que rescata A su hijo Y todo lo que ustedes saben Este es lo que Verdaderamente prima Así que eso es el fundamentalismo Una de las maneras Es el maniqueísmo Ahora bien El maniqueísmo Este de los fundamentalistas Que espero más o menos Si no ustedes me preguntan Si no me voy para Dale Para Roma El maniqueísmo A su vez El maniqueísmo Que manifiestan Los grupos Estos Fundamentalistas Es un maniqueísmo Trucho ¿No? El maniqueísmo Que fue una de las Formas Porque desde luego Durante los primeros 300 años Del cristianismo Este bueno No había internet ¿No? No se podían comunicar Rápidamente con el papa Además que por otro lado Estuvimos 200 años En catacumbas Y arrojados a leones Destripados Y todo eso ¿No? Para recordar Que también nosotros Hemos sufrido muchísimo Y el maniqueísmo Y el maniqueísmo Era una secta Esto es un sector Nacido en la actual Persia En Irán Creado por alguien Se llamaba Manes De ahí viene Maniqueísmo Que si bien moviéndose De algo que todavía Se llamaba cristiano Sostuvo algo Que es insostenible Para la rama Que afortunadamente Triunfó Que es la católica romana La idea de que Dios Y el diablo Está en igualdad De condiciones ¿Sí? La teología católica Lo que enseña Que solamente existe El bien Para resumirlo El mal Es una privación O degradación del bien Nada más ¿Está? Y Ese es el tema Más aún Hay ciertas ramas Maniqueas Que dicen que a su vez Este mundo Lo creó Dios estaba distraído Nunca Se explicó bien Les creó un Dios menor Un aprendiz de brujo ¿Sí? Está claro La iglesia católica En que sostuvo eso Pero muy bien En el exorcista Ven que por un lado Puede estar La vía Esta que es triunfante Aparentemente ahora ha triunfado Que es la vía positivista Materialista ¿No? Y la otra que Puede venir Que es de tipo Fundamentalista Maniqueas ¿Se entiende? Sí, sí Y en eso estamos Es la historia En este momento De la De la humanidad Por eso la gente Si me pretenden decir Y quieren este Bien saber En qué mundo viven ¿Eh? Más que perder El tiempo En televisión Y todo eso Tiene que No sé si ver Todos los días El exorcista O la película Carpenter O Soylen Green ¿Eh? De Richard Fleischer Porque ahí está Lo que está pasando ¿No? No, bueno Con relación a A esta cuestión Del que se sabe Y el que se sabe La cuestión del conocimiento Hay todo un planteo En la película Que me parece Que es muy interesante Digamos En relación al conocimiento En la figura De Merrin Este arqueólogo A la manera De Taylor ¿No? Y que arranca La película Con esta secuencia En Irak Donde él está Desenterrando Restos De 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 elementos Arcaicos Y que tienen que ver Y que Y que finalizan Con ese plano En el que está opuesto A la Al tótem este De De Pazuzu Pazuzu Sí Demonio Este Que de alguna manera Vincula El El recorrido De Merrin Como un recorrido Que viene Arrastrándose Digamos De De un conflicto Y de una disputa Y de un Este Y se inserta Digamos En el mundo Contemporáneo En el mundo Moderno Este Para mí De una manera Que finalmente Hace todo un recorrido Donde hay Una serie de personajes Digamos Tomados Si se quiere Por este concepto Positivista Moderno Del mundo Digamos Donde Hay que descartar Toda una Serie de De posibilidades De interpretaciones Dejando para atrás Inclusive como algo negado Esta cuestión que le tira El psiquiatra Bueno Finalmente el exorcismo Sucede Resuelven algunos casos Porque Este No por las razones Que ellos creen Por su gestión Este Y que me parece Que es muy interesante Digamos Inclusive para un espectador No religioso Porque en el proceso De ver la película Digamos El planteo La propia estructura El recorrido Que se le plantea Al espectador Este Va haciendo Que se vaya abriendo La aceptación Del espectador A esa otra cosa Digamos En muchos elementos En muchos elementos Que en todo caso No quiero Este Sumarlos todos ahora Pero Pero si en esta cuestión De De la sensación Si se quiere Del terror Y ese estado De transparencia Que mencionabas Como un elemento Que no solamente Sea una cuestión De encuadre Sino De un De un De un recorrido espiritual Necesario Digamos Que inclusive Puede terminar No siendo aceptado Porque el personaje De la madre Es un personaje ateo Este Pero sin embargo Este Es el personaje Que va empujando Digamos En virtud Del amor Por su hija Y parte de la desesperación También Digamos Claro La desesperación Motoriza Y agrega un tercer concepto Y de la ignorancia Pues se asusta Pues es ignorante Recordemos Que eso lo había cambiado Friken Que la segunda versión Le pregunta ¿Cuál es el segundo nombre? Teresa Qué bello nombre Por dos cosas Porque era McNeil Así que es Irlandesa Teresa Y Patrick Son nombres católicos O sea que atrás En algún momento Era católica Algún lazo se ha cortado En algún momento Y más aún Porque Santa Teresa Es recordada Porque levitaba Y recordemos Que el demonio Hace eso Al revés Por eso es tan complicado De Diagnosticar El exorcismo Porque pueden ser Al comienzo Posibilidades de santidad Por ejemplo Los estigmas Como el padre Pío Entonces es tan peligroso Porque como el diablo Es al revés Es el gran torcedor El gran paródico Entonces puede tener Esas cosas Como signo de santidad La glosolalia Por ejemplo Hablar en otros idiomas Levitar Y no Sobre todo Si querías agregar algo A esta cuestión Del recorrido Que Que inclusive Queda en libertad El espectador De asumir Como un conocimiento O Haber hecho Un recorrido Si se quiere Catártico Digamos Donde experimentó Ese terror Ese terror Por algo Que no le tendría miedo Por algo En lo que no cree Como El vínculo Entre en todo caso Ese Tenerle miedo A algo A lo que no le crees Como una forma Eventualmente De De principio De conocimiento O de principio De creencia O de fe Porque también está La cuestión De la fe Muy integrada Me parece A A ese recorrido Fundamentalmente En Carras Digamos Que tiene una crisis De fe Este Probablemente Contaminado Por el conocimiento Aprendido En la gente Y por el sufrimiento De su madre ¿No? Porque la madre Hay una cosa Y medio Lo que llamamos Misión polémica Porque la madre Pues todos esos Piguas son tan Tan terribles Porque la madre La verdad Es una rompebola Terrible Claro Llega y dice Timmy 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 ¿Por qué estás tan mal? Tan mal Porque te tiene que aguantar A vos Que no quiere ir A un sanatorio Un geriátrico Es un chiste Porque bueno Se supone Que los jesuitas Han acumulado Han acumulado Una fortuna Así que se supone Creo que hubiera ido La vieja A un sanatorio De la san puta Pero la vieja Quiere romper la bola Es eso Hay que sufrir Hay que sufrir Eso Pero esas son Piguas son jodidas No solo Hitchcock Siempre Escuchamos a Lepera Porque él también Porque también envejecido Es un viejo ¿Te entiendes? Sí, sí El sentido trágico De la vida Claro, claro Si Madeline Bueno Lo que creemos Madeline Judy Burton Hubiera sido Y hubiera empeñado Ese colgante O se lo hubiera regalado A su tía Carlota Se habría casado Con Scotty Es una pregunta también Porque es una boludez Lo que hace Está bien que como Hitcho Sabemos Que todo el mundo Quiere confesarse Hasta Mr. Memory En 39 escalones El cine Y el cine clásico Y el cine autoconsciente Y los grandes autores Trabajan como Hollywood En una tercera posición O sea Tienen que poner Una cuña Una cuña Si es posible Más que una cuña Entre El idealismo liberal ¿Sí? ¿Sí? Que ahora es progresista ¿No? Aprovecho para esto Si alguien está en contra Del FMI De los fondos buitres De lo que llaman así Neoliberalismo Está claro Y paralelamente Piensa Que con salvar la vida Del oso polar Y no consumir carne vacuna ¿Sí? Nos oponemos al liberalismo Que quiero decir Con ayuda de Maquiavelo Y de otras personas Que están totalmente equivocadas ¿Está claro? Están totalmente equivocadas ¿Sí? Con una manifestacióncita Así no se va a solucionar nada Y estos films También nos explican esto ¿Está claro? Bueno Sí Perdón Pero ahí justo Viste En una escena Que me parece fundamental No solo para pensar eso Sino también para Como la película piensa El propio cine Que es la escena Del rodaje En esa supuesta escuela Que van a A derrumbar O esa universidad Que van a derrumbar Hay un par de diálogos Ahí que son fundamentales ¿No? Empieza con Necesitamos un cura Dos monjas Se escucha de fondo ¿No? Y lo que se arma ahí Es lo que a veces Vos comentás Como los caucismos Digamos No solo eso Están haciendo Una piuva progre Y ella precisamente Dice que las reformas Las reformas Tienen que hacerse Dentro del sistema Ahí corta el sonido Y eso está Sobre la espalda De Carras Que se va a hacer O sea que esas reformas Son tanto Dentro de la política Una película progre Que ella no cree Y precisamente Curas y monjas Que son Aparentemente En ese momento Dos figurantes Dos extras ¿Sí? El catolicismo Ha pasado a ser Una cosa extra ¿Está? Y por cierto Ahí aparece El amigo Blighty Esta película Que estamos haciendo Es todo lo contrario De la película Que está haciendo La señora McNeil Más aún La señora McNeil Capaz que Ha perdido toda fe ¿No? Porque en vez de hacer Las películas De la Warner De los años 40 Está haciendo Una película progre Está haciendo Una película De Jane Fonda Va Jane Fonda En esos años Pues se casó Con millonarios Y todo eso Un ejemplo Precisamente De la farsa Progresista ¿No? Pero por otro lado Tiene que Frenar ¿Sí? Al pesimismo Al pesimismo Ese barato El mundo Es una porquería No vale No vale No vale Ah, yo tengo Una mierda Que ahí sí sería Fijémonos Ahí sí sería Una suerte De cuña Entre el maniqueísmo Que el bien Es perfecto Puro ¿Sí? Que lo sé ¿Sí? Y que el mal Es absoluto Tienen que hacer El trabajo Que tienen que hacer Los directores Los autores De films Es extraordinario Porque no solo Tienen que decir Sin alegorizar Sino que tienen Que manejar Un montón Como decía John Ford Dice ¿Qué es eso? Uno está esperando Que el fotógrafo Se equivoque Porque quiere dirigir La película Hace un trabajo Extraordinario Es pensar Y poetizar En medio de un quilombo ¿No? Por eso el sistema De estudios Era extraordinario Porque ahí no se jodía Hoy en día Bien ¿Qué sé yo? Corse se pasé Esta película No sé ¿Qué sé yo? Peguita hasta el Vaticano No sé si se la dieron Pero ¿Ya entiendes? Antes de esa película Primero En el cine clásico No era necesaria hacerla O sea Hitchcock creo que No sé Desde Rebeca O antes Nos viene presentando Un montón de demonios ¿Sí? Bien lo decís ¿Por qué le gusta Sombra de una duda? Porque ahí tengo Mi demonio favorito Claro Pero era Joseph Cotten Que por otro lado Es un bombivano Un dandy Medio incestuoso Con la sobrina Patatín patata La autoconciencia Dice Che es alguien que No es el demonio Dejémonos de joder ¿Está claro? Y la otra La de los policiales Es eso Que se decía Bueno no Pero hay ahí El underground ¿Cómo se llama eso? El underworld Vacía es la mafia ¿Por eso Corno Que estábamos diciendo Ahí metafóricamente Con toda una serie De subterfugios Si queremos Es esto ¿Por qué? Porque el tiempo Apura Y es más ¿Qué pasa? Y además El Hollywood clásico No está ¿Entiendes? O sea Llegaron tiempos Difíciles Si Ya no se puede Hacer determinadas Sutilezas Y sobre todo Jack Warner No existe más Eso te iba a preguntar Si estamos casi Obligados a no ser Tan sutiles De alguna manera Pero no Lógico No hay Fuera del barroco O del renacimiento No hay No hay estructura De poder Estético Político Más grande Que el Hollywood clásico Todos nosotros Que nos dedicamos Un poco A estas actividades Estéticas Todo eso Bueno pues tenemos Que vamos Dar clases Escribir libros Tenemos que ganar Puchero Miguel Ángel No se preocupaba Si llegaba A fin de mes O no Pues claro Y ya Y Roll Walsh Tampoco Yo hacía cuatro películas Geniales por año Llegaba a casa Tomaba unos whisky Que si No se Capaz que salía Con un Howard Hawks Claro Todos iban de farra Pero llegaban A fin de mes Imaginate eso Vos tenías cuatro películas Ya para hacer Toda esa cosa Romántica En el peor sentido No estoy en una guardilla No me entiende No se que me voy a expresar Imaginate eso Es como el renacimiento Es como la música Claro Es como la música De bajo Vivaldi Imaginate Y encima Me van a entenderlo Con él Si Claro Eran obras Que entendía Todo el mundo Bien Y hablando de música orquestal Vamos a escuchar un poco de música Para tranquilizarnos un poco Para relajar O no se si tanto Pero por lo pronto Vamos a hacer una pequeña pausa Para que nuestros dos amigos Adrián y Ángel Puedan tomar un poco de agua Y relajarse En esta velada Vamos a escuchar Una pieza De Fantasia For Strings Compuesta por Hans Berner Hens En 1966 El señor Friedkin Tomó Una de sus movimientos ¿Sí? El movimiento Alegro Que es parte Ahora De la banda sonora Del exorcista En 1970 Y... ...por la dirección nacional electoral ¿Usted quiere más acción? ¿Quiere que la cosa se ponga seria? No sé lo que quieres Debes saber algo Si no me votas Te buscaré Te encontraré Y te mataré Vote O muera Liam Neeson Presidente mundial Lista 1114 Un camión que te pega de lleno Especialmente importante Especialmente importante Es la warning Para evitar conversaciones con el demon Podemos preguntar ¿Qué es relevante? Pero Anything beyond Eso es peligroso Es un liar El demon Es un liar He will like To confuse Us But he will also Mix lies With the truth To attack us The attack Is psychological Damien And powerful So don't listen Remember that Do not listen Bien Luego de Un poco de música Y de descansar Seguimos en Banda sonora original Junto a Adrián Smuckler Junto al maestro Faretta Y Adrián ¿Te había quedado algo Ahí dando vueltas Que me parece que estaría Bueno que retomemos En este bloque Para seguir charlando Con Ángel Con relación Al sacrificio De Carras Al final Y el proceso Del conocimiento Este Y lo que trae En todo caso Merrin En relación Al recorrido Este que Se venía planteando De lo que Se sabe Y que se sabe Una vez más Y sobre todo De lo que se trae En relación Con esta cuestión Del mundo moderno Y demás Sí Hay una paradoja En esta película De tantas Se llama ¿Cómo se llama? El exorcista El exorcismo Nunca se hace Se está Vieron Los primeros Que hay Merrin Con su ventalón De Aquiles Como tiene que tener Todo héroe Con la coramina Creo que era coramina No funciona Y después Lo otro es exorcismo No lo agarra piñas Es verdaderamente Extraordinario Por otro Las escenas de terror Esas famosas De los 73 Que venían La ambulancia En realidad Cuando ella vomita Esos son los tres chifrados En serio Son los tres chifrados Mirá Con la torta de crema Que ella le vomita encima Porque Eso es extraordinariamente Jesuítico Porque podrían haber hecho Un efecto especial Te imaginas Ahí ves Se hizo de Griffith Porque en realidad Siempre el demonio Tiene algo malo Y ridículo Es ridículo Te moja la oreja Y entonces ¿Qué pasa? El espectador Que en ese momento Año 73 Me acuerdo Que estaba ahí Un momento Diría De los más críticos De la historia De De la fe En Occidente Porque ahí se creía Bueno Un 70 73 Que íbamos a Cambiar el mundo Y yo que sé qué Estaba todo el mundo Con la boina De Che Guevara La boina nada más Las pelotas no Bueno Entonces todo eso Viene la película Y nos dice No es que pone ahí Como la música de Bach Y los curas son grandilocu Y el demonio ¿Qué hace? Te escupe en la cara Cosa que después Carpenter complica Todavía más El demonio Vieron en el príncipe La tiniebla ¿Qué es? ¿Qué es el mal? El bidón de Seven Up Eso es extraordinario Eso es verdaderamente Extraordinario ¿Qué es el mismo demonio Que cuando Carras le dice Bueno a ver Hacé tal cosa Él le dice No eso es una muestra vulgar De mi poder Como poniéndose también En un lugar elevado Por decirlo No un lugar poderoso Claro Ya mezcla lo alto Y lo bajo Es como el cine El cine si necesita Lo alto y lo bajo Lo mezcla Solución de continuidad Sabiendo que sí Simplemente siempre Lo bajo Puede simbolizar lo alto Y no al revés Por otra parte Pensando en lo que decía Adrián De esto que se sabe Y que no se sabe Digo Hace poco hablábamos acá En un capítulo Con Fabio Villalba Que está acá Y que produjo parte De este capítulo Para que estemos todos juntos De algunas películas De la momia Y de la arqueología Y demás Y de este conflicto Que empieza a suceder Con respecto a El hombre avanzando En muchos sentidos Y por ejemplo En la arqueología Chocándose con cosas Que no termina De entender demasiado Y pensando y volviendo Otra vez a la escena Del comienzo Digamos De cuando el padre Merrin Encuentra en esa excavación Aunque él es un hombre santo Digamos Pero cuando encuentra Esa pieza de Pazuzu Y ahí se desata todo Digamos Pero me parece Que en esa escena De excavación arqueológica También hay mucho de eso De ese choque De dos formas de pensar Ángel Creo yo ¿Vos o no? No sé Estaba esperando Escucharte Así que Puedo Pero Estaba intrigado Me van a criticar Después No, no Por favor No nos animaríamos Hay dos cosas Y los dos son científicos Uno es psiquiatra Y otro es arqueólogo Son científicos Profesiones laicas De alguna manera ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que uno es arqueólogo Y sigue teniendo fe El otro es psiquiatra Y la psiquiatría Digamos O la profesión liberal Ahí está Eso me gusta más La profesión liberal Lo volvió Haciendo casi un liberal El otro no Carras Carras Y Merrin O sea Merrin es un científico Lo vemos como A ver Dieje Bueno vos hablabas siempre Del pincelito ¿Verdad? En ese caso El pincel Claro A ver Es una demostración ¿Qué es el cine? Viste que primero Ellos están buscando algo Pero hay una segunda capa Que no estaba pensada En los planes ¿Está? Eso es El cine Sobre todo el cine De terror O sea buscamos algo Eso ya la clase A Lo encontró Hollywood ya lo hizo Eso Pero hay algo todavía Más secreto Y lo saca junto Con un terrón De tierra Y le toma el pincelito Del bolsillo De su ayudante ¿No? ¿Qué es ese pincelito? Es el cine El cine es un pincelito Muchas cosas ¿No? La ventana indiscreta Pero acá ¿Qué es el cine? Es un pincelito Que esta segunda historia Más oculta Y siniestra ¿Sí? Sirve para sacarlo Lo cual es un Extraordinario acto De como podíamos decir De caridad ¿No? Porque ¿Qué es el cine? ¿Qué estás haciendo? Fritimo Y es un pincelito Frente ¿Sí? Al otro También hay una idea Ahí me parece Como muy ambigua ¿No? Porque cuando uno ve Bueno, está desenterrando Esto que puede traer Un Una maldición ¿No? Como un Como un acto De conocimiento Que implica Me parece Hacerse cargo De aquellas cosas ¿No? Y tener las herramientas Y en todo caso Tener Este Las armas Con las cuales Enfrentar ¿No? Es como que Ahí en el gesto En la actitud De Merrin Y toda esa Situación está Como muy cargada De elementos Anticipatorios De la muerte Digamos, ¿no? El reloj que se detiene Este Yo siempre me quedé Con la imagen Cuando Cuando se entierra Por primera vez La cara de Pazuzu Se ve nada más Que esa mitad Y después Vemos al tipo Ciego Y vemos después Una estatua En donde hay Un ojo Que está cegado Como las dos Caras Pensando otra vez En lo que habíamos Discutido antes Del bien y el mal Y todo Como se empieza A complejizar En esa escena Perdón, Adri No, porque también Me parece que hay Como una cosa Sobre todo Porque después En la reedición Le agregaron Esos dos planitos Al principio Que ya te ubican En el tiempo Pero hay como Una cosa Medio temporal Claro, porque esa Excavación podría ser Hace ochenta años No digo, hace doscientas Pero hay como Una cosa donde Hay como cierta Desorientación Que uno está buscando En qué momento Y demás Y esta cosa tan terminal De la pastillita De la vieja de negro Que se le cruza Y que casi lo atropella Los herreros Los herreros Los herreros Es que ya Cuando Merlin ya sabe Merlin no tiene que hacer Ninguna reiniciación Como Carras Él se sabe No duda No duda ¿Qué es eso? Después nos entendemos Que él En algún momento Se enfrentó ya a eso Claro Empieza a haber signos En todos lados Esos signos Para el espectador Laico O para el espectador Creciente ¿Por qué no? Y si, bueno Este tipo se rayó Y si, qué sé yo Porque eso es la Dieges Es tan importante Que nosotros Insistimos En la Dieges Estamos en Irán Una señora de negro ¿Se entiende? Herreros Uno que Bueno Un ciego guiando al otro O alguien que anda un ciego Otro que es visco Pero nunca se va Esto es lo extraordinario ¿No? Algún verosimilista Como diría Hitch Govini Dice No, no sé Las señoras en Persia Pero respeta la idea ¿Se entiende? No es que aparezca ahí Qué sé yo No sé Un tipo de frac Pero en tal caso Es ese mundo vis Digamos Es el mundo vis Pero el mundo vis Tiene que tener Un principio de realidad Sí, sí Su coherencia Claro Qué sé yo Yo hago una película De, no sé De gauchos Este, bueno A ver La Pampa Humedad Qué sé yo Y andúes Pero no va a haber Un oso polar Salvo que quiera ser Una cosa fantástica Y el oso polar Tipo Lovecraft No sé por dónde se metió Porque el fantástico Es muy realista El fantástico Es muy realista Hay un solo elemento Sobrenatural Y después Todo el demás Sigue igual O por eso estamos Acá me No sé Hablo en mí No sé si Adrián Me compara Pero por eso estamos Tan en contra Estoy tan en contra Y tengo que usar El singular De todos los films No No fantásticos Sino films Mágicos Que no se sabe Qué sé yo Qué sé yo Bueno Las pelotudes Es esta de ¿Cómo se llama esto? De Marvel Entre otras cosas ¿No? Porque no se sabe Qué pasa Y todo eso O sea Porque son tantos Elementos ¿No? Porque Borges ya decía Que el hombre invisible De Wells Era una gran novela Porque hay un solo Hombre invisible En cambio El pésimo Escritor Hubiera hecho una falange De hombres invisibles Claro Es eso Una cosa es lo fantástico Otra cosa es lo mágico Claro Bueno Esos fantásticos Que irrumpe Digamos En un mundo similar Al nuestro No por nada Este Contemporáneamente Este Sabía que algunas ideas En común teníamos Pero Coppola Scorsese Y quien les habla En este momento Quisimos atacar Las películas De Marvel Está claro O sea que hay No es que nos llamamos Por teléfono En todo caso Hablaríamos de pasta Todo ese tipo De cosas Y óperas Es eso Obvio Es el No sé si es el enemigo Principal Es el que hace Más ruido Es el que hace Más ruido Yo diría que El enemigo principal Está todavía En cierto cine O cinematógrafo De tipo Como bueno Psicologista Yo creo que A veces Es cierto Lleva guita Trae gente Como puedo decir Pero es un problema Numérico Que o sea que Toda persona Con un mínimo De preparación Preparación No quiere decir Que sea un erudito Con un mínimo de preparación No, la globalización Son las computadoras De bolsillo No, no Globalización Mira la globalización Globalización De la imbecilidad De la estupidez Si no No van a vender A su vez Ese producto Que también Tiene que ser novedoso Pero Si nos ponemos Entonces estrictos No es algo Que va a durar mucho Y Scorsese Que yo Acaso yo pensé Hace 20 años Este no pega una Porque se infló Bueno Me saca esto A los 80 años ¿Y quién puede decir? Esto es una No es una teoría Como una Intuición mía Pues venía Claro Venía haciendo películas Para mí era una porquería Pero películas de un éxito Terrible ¿O no? Era un No sé qué No sé Sí, el aviador Varias Pues la hubo esta Que era un bochorno Pero No es que había caído En la miseria Pero cuando vio Tanta estupidez al lado ¿No? Sobre todo esto Dijo No, yo tengo que volver a casa A Little Italy ¿Sí? ¿No es cierto? A Joe Pesci ¿No? Al vino El pan con el vino El cura Porque si no Sonamos Me parece Pero muchas veces Que nos impulsa Adrián Más que lo que queremos Nosotros Es lo que no queremos Del otro Sí Me decía A mí me va bien Que yo Le va bien Le va bien Con las películas Hasta ganó un Oscar Finalmente Te sacó las ganas ¿Qué? Hizo Hugo Cabret Claro, sí Pero bueno Por eso Quiero decir Le iba bien Pero cuando vio Toda esta zanata Que hay Viste Es una cosa Es loco Es como Joker No es una gran película Pero sirvió para algo Para que el Festival de Venecia Se avivara Que el cine Es el cine de género Cuando han premiado Unos ladrillos Que obviamente Agárrense Bueno Festival de Venecia Del 36 Logró Mussolini Creo que los directores Autoconscientes Cuando hablamos de ellos Son bueno Esto y la segunda generación Carpenter Cameron De Palma De Palma de la primera No hay momentos Casi 10 años De intermedio De esta primera Horneada Que está también Siempre olvidado Por culpa del Bogdanovic Que fue en realidad El primero Que como era los morir Empieza a reflexionar Se voy a decir Creo que junto Creo que de Palma Y Friedkin Para decirlo en términos De qué sé yo De Radiolandia Si alguien se acuerda De lo que era Manejaron mejor Su carrera ¿Sí? Manejaron mejor Su carrera ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Mantuvieron Este Films Algunos que no Otros que uno está reviendo ¿No? Por ejemplo El Blue Chips La de los basquetbolistas De Friedkin La película Bueno La versión del De dos hombres En pugna No es que como dijo No, mi hijo Quería que la revierta Sí, pero es algo Totalmente distinto El Pantera Negra Como Entonces me parece Que es la persona Que es eso Yo creo que Scorsese Tal vez tuvo Demasiada Tuvo Demasiada Aceptación ¿Sí? Demasiada Aceptación Y eso a veces Se hace mal ¿No? A veces Congela De alguna manera Ese es lo que nosotros Llamamos el signo Meducio O meduceo Se acepta De alguna manera Esa criatura Que nos miraba Y nos petrificaba Y eso pasa ¿No? Entonces creo que es eso Friki me parece Que Se que mantuvo ¿No? La Con de Palma ¿No? Por ejemplo Dominos es una película Extraordinaria Obviamente Limando un montón De cosas Porque hay que saber Limar ¿No? Un montón de cosas Por ejemplo El irlandés Una cosa que me sorprendió Positivamente Bueno un montón Pero me sorprendió La película Positivamente ¿Se acuerdan Las otras películas De Scorsese Por ejemplo Buenos muchachos Vieron que eran Cuatro o cinco Discatecas ambulantes Vieron que ponían Un disco Cada cinco minutos Era imposible Esta acá ¿Vieron? Tres, cuatro temas Empieza con música Y después la apaga Claro Porque si se apaga Él empezó a limar ¿No? Limar Hasta controló También con ayuda A las muecas de De Niro ¿No? Hace ese gesto Siempre Apretando la jeta ¿No? Que aprendió De Marlon Brando ¿No? Se lo pulió Verdaderamente Lo pulió Y el elemento Y el elemento Este Religioso Católico También lo pulió Muy bien No es que pone Como al final Del Toro Salvaje Una cita Del Evangelio Es brillante Verdaderamente Y también Esa cosa De Yo creo Que también Es una respuesta Era hace una vez En Jolio Igualmente Hay una escena Con la del pescado ¿Te acordás? ¿Se acuerdan? La del pescado Que el olor a pescado Que empiezan a discutir Es una escena La muerte De Jimmy Hoffa Bueno Mira que es una escena De Taradino Típica Empiezan a hablar De boludeces ¿No? Está claro Sí Porque acá Acá el que maneja Soy yo Y eso de Hollywood No sé Tomar el caso De la desdichada Sharon Tate La desdicha Empezó cuando Se casó Con el criminal De Polanski ¿No? Pero bueno Esa idea De juntar Lo histórico En este caso De Sharon Tate Y acá lo de Hoffa Porque es cierto Fue así Lo de Hoffa ¿Qué sé yo? ¿Se entiende? Bueno no importa Si este es Hoffa De esta película Y es Kennedy Hay una cosa Muy importante En el Irlandés Es la familia Kennedy Porque son los católicos Vuelto liberales Los que entran En el sistema Entonces uno puede pensar Y decir Bueno pero entonces Para no estar Dentro del sistema Hay que estar dentro De esas organizaciones Llamadas mafia O en tal caso De esas organizaciones Secretas La radio Deja el secreto Claro lógico Mira Porque ese es La respuesta Ese ya es el problema Del padrino Hay Believe in America Solamente ¿Cuánto son? Cinco minutos Con Bonacera Diez ¿Vos entendés eso? Chao ¿Te podés ir? Por ejemplo Ya entendí Chao No pero faltan Tres horas más Bueno me quedo No pero en realidad Es eso Hay Believe in America Y Believe in Chupon Huevos Pero estos dos que son Hijos ricos Te cagan a patadas Che ¿Por qué no me viniste a Binopo? No me quería comprometer Ah no te quería comprometer Ya está Yo creo que tendría que haber sido Un cortometraje Pero claro Quiero decir Ahora bien Cuando eso aparece Toda esta línea ¿No? Cópula Scorsese El exorcista ¿No? William Friedkin Sorcerer Pega extraordinario ¿Cuál es uno de los hilos conductores? O sea que en realidad A ver cuál es Que en realidad Eso legal Pero lo legal liberal Es un cuento chino Muy bien Entonces Esa viene ¿Por qué se pone en contra La corriente de los setentas? ¿Entendés? Ah muy bien Estoy de acuerdo Que lo dicen Sin cuenta ¿Y qué es la medicina? Y qué sé yo Una serie de cosas Para ganar guita ¿Y la prensa? Bueno La prensa La liquiden con un epigrama Cuando Miquel Corleone dice Che voy a liquidar Los macros Que no No se puede liquidar A un policía ¿Tenemos prensa A nuestro favor Comprada? Sí Ya está Entonces una vez Que va demoliendo eso La prensa La ciencia La democracia liberal La burguesía Bueno Ahí viene esto Porque en el 73 Estábamos ahí Mi sumo Yo tenía 20 años Un pendejo boludo Pero bueno Por suerte Veía estas películas Mientras Pedro Era un pendejo boludo Viene la revolución ¡Ah! Sí El Che Guevara Todavía está en Bolivia O sea Pablo había liquidado Acá viene Ho Chi Minh Poníamos la vincha Y no venía Por ese lado Entonces Che ¿Por dónde venía? Y gente Que yo qué sé Viste No sé Era gente Que como Mi joven Miquel Corleone Quería ser verdulero Porque mira ¿Por qué Seis verdulero? ¿No? Pero no te dejaban Ser verdulero Entonces empezabas A ajustar las cuentas Entonces la vecina Tenía problemas Con el poder Y te pide Te pide poder Sí Después te pide poder eso ¿Sí? Entonces es evidente Que como decimos Hace tiempo Una sociedad secreta Solamente puede Combatirse Con otra sociedad secreta Y la idea Que el gobierno norteamericano Los este El barco del Mayflower Y la sonrisa De Jorge Washington Y todo eso Vean un dólar Que está hecha Por una No tan vieja Sociedad secreta Que es la La masonería ¿Está? Adri Para retomar un poco Sobre el exorcista Para retomar Sobre el exorcista No Bueno A mí me quedó Un poco pendiente Esta cuestión De De hacerse cargo De poner el cuerpo ¿No? También hay una cosa Porque en ese principio Está Esta cosa Como Como determinación ¿No? Como Como esta inminencia De algo que se termina Inclusive Si la figura De Merrin Que es la que sostiene Digamos Está ya como que Una fragilidad Digamos De al borde De Y Quien lo puede suceder Es El carras Que vamos viendo Con toda esa carga Esto que te preguntaba Sobre la cuestión Del sacrificio Es como una manera De ponerle el cuerpo De A eso que le trae Merrin O Que otra manera Está cual Está muy bien eso Si pone el cuerpo Y además recordemos Que cuando O sea Digamos Carra llega a una situación De desesperación De que no se queda Con nada De que el Diablo Lo manipula Con la culpa De la madre Este Y se encuentra Con las manos vacías Digamos Es un estado De desesperación Esto que decís Que lo caga a trompadas Claro Caga a trompadas Porque practicó boxeo Antes Claro Y fíjense La cama Con los acolchados Está puesta como un ring Mira que se pone así En clinch Pero como Ahí está la justificación Ahí viene nuestra teoría Porque antes Lo debemos practicar boxeo Si no pones escena Practicando boxeo Andabas cuando va A la casa de la madre En unas copas Y en el topo Ahí se nos va la mierda ¿Eso sacó esto De que lo agarra a piña Y que esto es un ring? Ahí sería una alegoría Por otro lado Ponen esos acolchados En los tirantes de la cama Para que no se rompe No se rompe Claro Cosa que hemos visto ¿No? Es eso Eso hace que el pescador Si quiere Si quiere Piense ¿Por qué me lo agarra a piña? Primero por impotencia Porque el libreto Lo manejaba Mary Claro O sea Lo caga a piña Pero después Busca Lo tienta Dice Poseeme a mí Si yo tan macho Y lo posee ahí Entonces en ese momento Cuando él ve que A su vez Ha sido poseído Se sacrifica Y como dice muy bien Adrián Pone cuerpo Y ahí viene otra cosa Fundamental para Si queremos Que la película Lo pide ¿No? Como las de Carpete Bueno Irlandés Poner cuerpo Porque el catolicismo Es una religión de cuerpo Por eso también Está el momento Que Donde Después de la muerte De la madre Que está oficiando misa Que corta Y se queda ahí Como No sé Porque ahí yo le veo También bastante ambigüedad Al gesto Como si es un momento En el que Él está haciendo Ese ritual Sin creer Claro Pero como que También se está haciendo La pregunta De que es en realidad Ese ritual Exactamente Exactamente Sí, sí, sí La iglesia Finalmente No, bueno Digo Y que finalmente La manera que tiene De enfrentar al demonio Es Hacerlo carne Exactamente Exactamente Este Y me parece Que eso se cierra De una manera Que me parece Que todo esto Que yo digo ambigüedad Me parece Que es una tensión Que en realidad Hace que el espectador Se tenga que hacer cargo De interpretar Claro, claro En después El beso que le da En esa transmisión Que podría haber En Dyer En el otro cura Sí, sí, sí Que lo confiesa Que lo confiesa Y en el beso Que le da Regan Que olvidó todo Digamos Pero cuando le ve Reconoce el cuellito Es una de esas escenas Para mí más Extraordinarias De la historia del cine Mientras la volví a ver Para Este Peliagudo encuentro Digamos Este Pensaba mucho En una frase Que te he escuchado Varias veces De que si uno Digamos Uno puede teorizar Sobre el coraje Pero cuando lo ve a Ringo En la diligencia En la diligencia Arrojarse Sí, sí Yo le tengo que agradecer Entre muchas cosas Al cine Y particularmente A la escena Del pugilato Con el demonio Claro, claro, claro En que también hay Si uno puede teorizar Sobre la fe Pero en el momento En el que Carras Me parece Digamos Hay un lugar Digamos Si se quiere Anterior a lo racional Anterior a lo que tiene que ver Con esa desesperación Que tiene que ver Con la piedad También, ¿no? Porque se está compadeciendo De que Regan Y no tiene más herramientas Y finalmente En ese Hay un reconocimiento Y una asunción De una fe Que hasta ese momento Digamos Como que En parte Yo lo veo Como que Todo el recorrido De Carras Es necesario Como para llegar A ese momento En esa situación Y poder Hacer el sacrificio real Totalmente Totalmente Es así Es así Lo que pasa Que si yo insisto Porque el canto O sea Todas las veces Que comulgamos Yo hace tiempo Que lo comulgo Por otro lado Pero bueno Yo me lo confieso Es presencia real Todo sacerdote Aunque el sacerdote Sea una porquería Y hay miles Convierte El pan Eso es el cuerpo De Cristo Ni siquiera es simbólico Es real Lo que se llama Presencia real Es el cuerpo Pero es el cuerpo Que Sin ver la película Mel Gibson Que se le fue la mano De Melo Lovina Confundió el catolicismo Con la hemoglobina Pero bueno Sus intenciones Estaban bien Sufrió como pocas veces O sea Es la única vez Que un dios Un dios No solo sea ese hombre Sino que se sacrifica Generalmente Manda a alguien A sacrificarse O le sacrifican A un animal ¿No? Como los pueblos originarios Ahora están puestos Por las nubes ¿No? Se comían unos a otros Por ejemplo Esa pirámide Que hay en México Piensan que era un adornito Era para destripar A los mayas Y corriera Claro Toda la sangre Tenía que sacar El corazón ¿Eh? Entero Porque esa es otra cosa Otra tendencia ¿No? Los europeos Hicimos todas las macanas ¿Sí? ¿No? Los españoles Perdón Pero acá Acá había una serie De los así llamados Pueblos originarios Desde Alaska A Tierra del Fuego Que cantaban canciones Fumaban porro ¿Sí? Este Adoraban a los pescaditos Y no es así No es así ¿Se entiende? Tampoco del lado español Miren los dos santos No hay que tener más español Vino Santa Teresa El Cid Campeador Está claro Bueno, eso otra vez Ponen en ese lugar No, no todo es bueno Bueno, bueno Porque la historia es trágica Y esto es lo que nos quieren sacar de encima Porque si bien Esto se está cayendo a pedazos Es un barco que se hunde Y no hay bote salvavidas O hay bote salvavidas para poco Entonces llegado a esto La persona Que es empujada A preocuparse por el medio ambiente Esto se está cayendo a pedazos ¿No? Y paralelamente gastan Millones y millones Que pueden dar de comer A varios países Para mandar Una sonda a Marte ¿Qué carajos tenemos que hacer Con Marte nosotros? ¿Sí? Estamos en un grado De maldad De maldad Que solamente Puede tener Una explicación Trascendente Y religiosa ¿Sí? Que también se da psicológicamente ¿No? También médicamente Quiero decir Ojo, ¿no? Por mucho otro tipo El mal también presenta Síntomas físicos ¿No? Entonces ante este momento Films como el exorcista Son de una urgencia total Pero no para verlos Hay que verlos Tenemos que charlar Y verlos Y reverlos Porque tenemos que entender Lo que está diciendo Y en la medida de lo posible Yo la verdad Francamente a mí Ni por las tapas Me da el cuero Me da el cuero de Merrin ¿No? Pero aunque sea Tratar de hacer algo ¿Se entiende? De modificar un poco Nuestras vidas ¿Se entiende? Claro Nunca seremos esos héroes Pero algo podemos agarrar Pero lógicamente Perdón Ningún griego Ningún ateniense Pensaba que iba a ser Este... Aquiles Eso sí Cuando enfrentaron a los persas Trataron de ser Aquiles Y por cierto Cuando enfrentaron a los persas Y ganaron en maratón Nosotros cuatro Estamos sentados acá Porque ganaron esa batalla Otra cosa que tiene que pensar la gente Dicen No, porque ¿Qué te piensas que cayó de un aerolito? Que la historia empieza Cuando ellos nacieron Y precisamente Films Como el exorcista Explican que la vida Es trágica ¿Qué es que es trágica? Que hay límites Al entendimiento humano ¿Está? Y por eso es tan importante Pero tenemos que cambiar algo Nuestra vida No hay que me pongan O sea que Mínimamente Quiero decir En fin No Pensaba en lo que decías vos De poner el cuerpo Adri Y me acuerdo de la escena En donde Casi ya al final Digamos En donde La señora McNeil Le pregunta a Carras Le dice Si se va a morir ella Y él le dice No Y ahí lo vemos Subir por la escalera Es el momento de comprensión final Digamos Del personaje Algo así Sí Claro Es como que está jugado Y sin fichas De hecho sube por una escalera Claro Piensa que está jugado Y sin fichas Hasta que ve que tiene más fichas Que es el cuarto Bien Paremos un poco La pelota Vamos a escuchar un poco de música Vamos a escuchar Justamente De la banda sonora En realidad Incorporado por Friedkin A la banda sonora Del exorcista Five Pieces Por Orquestra El Opus 10 Anton Weber Ya volvemos La banda sonora La banda sonora De la banda sonora De la banda sonora Que es el cuarto La banda sonora La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y después para demostrarlas La Autoconciencia trabajó mucho la idea porque es una alianza de católicos y judíos contra el mundo WASP liberal La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 cosas, pensaba que justamente se mira lo nuevo lo que va saliendo la avidez de novedades y en tanto y en cuanto, y no, lo que tiene más de 100 años es una mierda, digamos, por decirlo digo, y pensando que muchas veces con eso desenterrás sin darte cuenta ciertos males que van a terminar haciendo explotar todo por decirlo de alguna manera, digo, pensando otra vez en el paso uso y en todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Ahí hay algo peor, pero realmente que insiste, quiere insistir cada vez más, mientras tenga voz y todo ese tipo de cosas y lo peor es que esta gente estas personas, hombres, mujeres bisexuales, ¿qué importa? porque no hay nada tan igualitario como la idiotez la ignorancia y la crueldad creo que esos son los tres grandes méritos democráticos que tenemos no solo eso, que si no esta gente finalmente va a haber una chapuza o imaginan que esperando a Godot quiere decir algo ¿sí? son los que se oponen a algo llamado liberalismo están listos están listos hay una lo sé varias veces hay un aforismo de Kafka que está en el diario sobre el amo y el esclavo entonces se dice que el esclavo es azotado por el amo ¿me acuerdas? el tigre es azotado por el domador entonces un momento de descuido el tigre se apodera del látigo del amo y empieza a flagelarse a sí mismo porque piensa que ha ocupado el lugar del amo ¿está? es la dialéctica del amo y el esclavo y este es el error se van a latigar pensando que son libres con el látigo que han usado hasta este momento y diría 200, 300 años este mundo que ahora algunos creen descubrir ¿sí? que es un mundo de porquería en términos cristianos como decía Pasolini el capitalismo liberal es el momento más menos cristiano de la historia no hace falta que llegara Francisco porque los papas lo están diciendo casi de renacimiento entonces eso si alguien sería combatir algo con las armas del enemigo entonces eso es muy bueno y estos films precisamente enseñan eso que no se puede utilizar ese tipo utilizar ese tipo de cosas es lo que está a punto de hacer carras carras lo que está haciendo a punto de hacer carras entre alguien que ha perdido su fe que se llama Magnil que seguramente habrá sido como irlandesa ¿no? ¿qué puedo hacer para un exorcismo? y mire tiene que agarrar la máquina del tiempo y llevarla al siglo XVI ¿por qué? y porque ahora que sabemos que es paranoia todo eso esquizofrenia es un momento extraordinario pero ellos me mandan a usted y usted me vuelve y donde se encuentran por primera vez la cita en mitad de un puente eso es puente pontifica dos mundos que se encuentran el mal director diría hay dos mundos que se encuentran por eso un puente el puente está no lo sacó es un puente real material y está eso y Ángel vos pensás que en ese sentido la película pone una mirada crítica sobre la iglesia como institución pensando en el seminario que se muestra en lo que pasa con Carras en cómo inclusive hablan esos dos jerarcas podría decir no sé bien cuáles son los puestos de estos dos que hablan sobre Mer son obispos la crítica es más sencilla cuando acá se acordaba recién mencionaba a Adrián cuando Carras da misa la iglesia está casi desierta y por otro lado hay dudas terribles terribles como el caso de 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 pensaba recién en la escena del puente lo que la lleva a ella que es la escena donde ella se clava el demonio le clava el crucifijo en seamos se masturba se masturba que el crucifijo este lo que lo vuelve intolerable y la pone a ella digamos a la sangre la cara este de estas instancias de desesperación pero digamos cuando acude a a Carras y Carras eleva digamos el el caso finalmente el caso es administrado por la por la iglesia o por los jesuitas este y y uno de ellos dice bueno hay que llamar a Merrin claro claro o sea lo tienen localizado lo tienen ahí medio ahí está lo tienen medio escondido si en que anda Merrin dice claro que está haciendo estaba escribiendo un libro dice en un momento todo algo por la iglesia la crisis es esa porque en realidad es cierto estamos en un momento terrible de la iglesia creo que eso le hace bien es decir ventilar las cosas porque en realidad alguien decía y no es que me consolaba me apoyaba un amigo que es agnóstico agnóstico total y dice bueno que se yo el caso este de los pedófilos entonces este amigo bueno pero se está ocupando el papa ey porque no se ocuparon antes entonces me voy a decir si hubieran descubierto la penicilina antes pero eso no es uy lo tendría que haberse hecho si la verdad que se yo si es por pedir yo hubiera querido nacer en la Viena de 1880 yo no me veo gafo pero no no está bueno por eso en todo caso tampoco como consuelo necesariamente pero esta esta cuestión que planteabas de lo que las generaciones están perdiendo digamos bueno es de alguna forma el dragón al que tenemos que enfrentar claro pero aparte Dante más grande artista mandó cinco papas al infierno desde Severino Boesio el que cita tanto Ignatius en la conjura de los necios la rueda de la fortuna es el primer intelectual católico cristiano así termino bueno critican la idea de catolicismo y crítica pero crítica terrible es eso o sea se nos adjudica algo que en realidad existe continuamente ese es el tema y eso por la iglesia que lo tienen a Mary tienen varias opciones claro claro que por cierto pusieron guita para la película y tres de los sacerdotes como se llama este que citabas porque lo confiesa Dyer Dyer es un cura jesuita y el confesor del seso o sea que está claro obviamente la influencia del jesuitismo de los jesuitas en el cine desde la linterna mágica es enorme ahí está autoconciencia siempre había curas pero la verdad que es una peli cuando hay tres curas las hacen curas más claro y supongo que algunos films de Coppola o de Scorsese algunos muchachos que están por ahí participarían también de la sociedad secreta no precisamente amasando pizzas pero está un poco más encubierto eso eso lo hablamos en otro momento pero es obvio quiero decir evidentemente justo estábamos hablando del tema de la iglesia el tema de justo me quedé pensando en realidad en la escena de cuando él sube las escaleras y demás son famosas las escaleras y las dos caídas que hay en la en la película digamos ¿no? del director de cine que podemos decir que es un director de cine pseudo Núbel Vag algo por el estilo sí un progresista progresista está filmando está filmando Busco mi destino ok es una película clara a la que se opone ¿no? por eso Coppola a Denis Hoppola lo pone como payaso claro eso también la autoconciencia pero ellos no lo pueden decir nosotros tenemos que decir es obvio no va a contratar che Denis Hoppola creas un papel y la película y vas a ser un drogón pelotudo claro como decía vamos a poder hacer personajes femeninos nuevamente malos o van a tener que ser todos buenos y nosotros con Villalba venimos hablando tanto de la puesta en crítica de la fe fatal como que hoy se mira a la distancia ¿viste? claro pero ¿sabe qué pasa? están confundiendo la libertad la libertad verdaderamente es no prohibir a nadie que alguien hable mal de mí como católico que los católicos somos los únicos que la ligamos en este momento si la libertad es vivir en un gueto con cuatro perros Doberman me parece que no es una libertad no es una libertad que no me va a pasar algo porque está prohibido por la ley me parece que no es así la libertad es eso y en el caso de la comedia como decía Mel Brooks la corrección política ha matado a la comedia por eso los únicos chistes que se hacen ahora son con monjas y curas alguien quiere ser gracioso un pelotudo vestido de monja ahora ¿por qué? otras confesiones bueno por ejemplo con los árabes no se puede joder mucho ¿vieron esa revista parisina que hacía chistecitos? Charlie Hebdo también la se hacía con los católicos la libertad es algo muy trágico no se puede sostener simplemente con que me cuide obviamente se supone que sí no se rían lo que voy a decir que la policía me tiene que cuidar que los jueces me tienen que cuidar pero eso está establecido no es que me cuidan porque soy qué sé yo no sé blanco hijo italiano mido unos 60 y me gusta el tango sino porque soy un ciudadano ahí está que paga los impuestos y todo sabemos que no es tan así pero no puede haber un grupo yo entonces no voy a poder criticar a alguien porque está protegido por la policía atenti porque el nazismo puede darse al revés o el estalinismo puede darse al revés y muchas veces el perseguido de ayer se vuelve el perseguidor de hoy entonces atenti con eso claro tenemos que estar todos en el mismo bote si alguien está en un bote privilegiado porque eso pero si no los católicos y los cristianos ¿qué tenemos que hacer? tenemos que reprochar a la municipalidad de Roma por las persecuciones de Nerón y Vespasiano ¿no es así? ¿sí? ¿y cuánto tendría que pagar Inglaterra e Irlanda? ¿no? lo diezmó el país ¿no es así? está bien que los muchachos de Irlanda de vez en cuando se toman ajustan un poco las cuentas ahí está ajustan las cuentas y estos films enseñan esto que la libertad es eso es limitada es limitada y sobre todo en un país que creó la libertad supuestamente ahora la libertad la libertad liberal ¿sí? justo pensaba que la película empieza en Irak y un presidente norteamericano dijo en el nombre de la libertad vamos a ir a Irak y que en realidad lo que estaba diciendo buscar era petróleo pero totalmente totalmente es así igual recordemos que por otro lado Frick es el autor de un film que nadie quiere mencionar yo sí aunque son las reglas del combate eso es trágico insisto eso es lo trágico pero bueno y vos decías que caía este progre por las escaleras ahora por esas mismas escaleras caen carras digamos ¿cómo se resignifican esas escaleras en tal caso Ángel? y la escala es el eje vertical nuestro eje vertical en este caso es la oscilación del mundo ¿sí? la oscilación del mundo entre lo alto y lo bajo caemos de lo alto y lo bajo ¿sí? ¿sí? comunica dos mundos como el puente cuando se corta de lo de Irak el puente que lleva a Washington la Universidad de Gyrton la vida el Tao lo que fuera pero antes que nada ¿qué es? una escalera real ¿sí? y también está la escalera donde está esa escena que agregó en la segunda versión que es cuando carras le pregunta no tiene sentido ¿no? este es una nena ¿por qué a la nena? claro le quedan ellos dos sentados uno arriba y uno abajo como una profesión ¿no? como una cosa de que justo la y toda la casa de la señora Magnil creo que es una escalera en T que es como un puente y una escalera y además hay otra escalera cuando va a buscar a ver si hay ratas y todo eso abre para conformarme a mí y para hacer tres ejes verticales ¿ya? ¿ya mueve cuando saca la escalera? no un piso sino dos y tres que también es interesante ¿no? con todo el simbolismo del del sotra como se llama del altillo y todo eso claro bueno donde están las cosas ocultas digamos también están las cosas aparentemente ocultas los desechos de alguna manera y también es muy interesante pensar que donde está esa habitación que habita Pazuzu en el cuerpo de Reagan está en ese primer piso digamos pero también hay un padecimiento de la madre en un primer piso cuando él la va a visitar digamos él también sube unas escaleras y demás como que pareciera que el padecimiento está como en ese en ese primer piso de alguna forma si claro si bueno después los emparenta a los personajes de alguna forma ahora que me haces pensar es eso por eso hay que charlar continuamente por eso no me había ocurrido hasta ese momento si el demonio es la inversión de los términos de las cosas geométricamente ¿sí? en lo alto en vez de estar Dios está el demonio ¿sí? porque es una parodia claro hubiera sido fácil o ya recorregido que por ejemplo Reagan viviera en el sótano al ponerlo arriba en el sótano igual está el lugar de juegos ¿no? que de hecho está la la estatuita el muñequito que hace que es una especie de caricatura de Pazuzu digamos ¿no? ese colorido naranja entonces es invertir los términos en la arriba ¿no? no bueno pero es interesante eso de como pensar que también no confundamos este de que todo lo que está arriba es este santo por decir sino que muchas veces tiene que ver con algo más parodia ¿qué invierte? eso es eso las películas de Hammer generalmente Drácula aparece desde arriba ¿por qué se buscó el simbolismo que es anti de Stoker pero Stoker hizo genial de que sea un vampiro o un murciela bueno un quiróptero porque el quiróptero por ejemplo a ver ¿qué simbología tiene? ¿saben cómo duerme? al revés es un híbrido es una especie de roedor con alas lo demás se lo dejo a los oyentes para que sigan laburando pero vieron que todo tiene su explicación simbólica ahora si uno no pesca eso es un murciélago y un vampiro porque generalmente son animares hematófagos bueno pero esa es la primera percepción después uno puede empezar a encontrar las carpas tiene que haber una claro si no hay una te están engrupiendo no porque Godot quiere decir la ausencia de Dios las pelotas contame una historia está claro es como en pintura en pintura es una batalla perdida ¿qué son esas manchas que hay? no es porque mi subjetividad no sé tu subjetividad te la metes en el orto así delicadamente un concepto en el arte no hay en el arte no hay subjetividad tu subjetividad la tenés que volver objetiva y si hay una subjetividad tenés un rabino un cura un psicoanalista un terapeuta qué sé yo un acompañante terapéutico pero es eso hace que eso hacete cargo de lo que estás haciendo aparte también eso eso le da de comer al sistema ¿entiendes? sí, sí, sí Van Gogh podía irse de sentimental pero si vos ves los comedores de papa es evidente que hay eso ¿se entiende? Camilo se hace un montón de manchas y después decís no sé qué y que me simpatizás con el Che Guevara no, que encima me simpatizás con el Che Guevara viejo, esto como diría Michael Corleone es un insulto a mi inteligencia y yo no lo voy a permitir y mucha gente se deja insultar y bueno y después se queja y lo reduce solamente a lo económico por supuesto que es esencial obviamente pero es solamente los bancos la usura lo que lleva a eso sino una preparación mental y espiritual pero al revés que lleva a ese tipo de cosas ¿no? Bien contundencia de parte del maestro Faretta vamos a escuchar un poco de música la pieza yo les diría más icónica del exorcista que también William Friedkin se apropió en 1973 y utilizó y que es tan reconocida que es Tubular Bells parte de la obra de Mike Oldfield que es un guitarrista y compositor muy conocido en el ambiente de la música instrumental puntualmente y progresiva pero en este caso tomó una parte de lo que es Tubular Bells 1 y bueno muchos la habrán escuchado o inclusive han utilizado resignificado esta pieza del exorcista que ya se la nombra como tal y no como Tubular Bells que también tiene otras partes digamos ¿no? cabe decir antes de escuchar esta belleza cabe decir que la música original la iba a hacer Lalo Schifrin y que le pareció al estudio demasiado aterradora bueno le salió el tiro por la culata Lalo Schifrin